Aunque las ponencias son el núcleo central de Madrid Fusión, todos los años se celebra un importante programa de actividades. Ahora mismo, detrás de nosotros, se está desarrollando el concurso de bocadillos de autor. Este concurso es un clásico de Madrid Fusión. Lleva nueve ediciones celebrándose y rinde homenaje a una de las más grandes tradicionales culinarias españolas. Nos vamos a presentar lo que hemos llamado el castellano de torozos. Es un bocadillo de lechazo, por eso el nombre de castellano, más castellano puede ser que lechazo. Y torozos por una región de Valladolid y parte de Palencia donde es muy típica el lechazo. No solo por la cuestión estética, porque quede bonito, sino también por la utilidad que tiene. La presentación, además de ser obviamente vistoso, también nos sirve para mantener la temperatura del bocadillo. Queremos que sea un bocadillo caliente y gracias a la temperatura del horno de barro, así como las brasas, conseguimos mantener la temperatura del lechazo. Hay bocadillos para todos los gustos. Seis son los concursantes que compiten en este campeonato. Estamos poniendo unas virutas de pino y de cáscara de cacahuete, porque luego después lo que vamos a hacer es para ahumar este azul al momento, que va montado aquí, y entonces le damos fuego para ahumar, que es digamos la coronación del bocadillo. Le pedimos al presidente del jurado que haga una valoración de los bocadillos presentados al concurso. Muy positiva, pero primera vez la alta cocina de vanguardia hace fusión con la cocina tradicional y en los nueve años que llevo viniendo a este concurso, sin lugar a dudas, el mejor con mucho, porque ha fundido las dos altas culturas gastronómicas. No hay que erradicar una en beneficio de otra. Entonces, bueno, pues está lo mejorcito de la cultura del bocada que tanto ha hecho por los españoles. Si no hubiera sido por el bocada, mi generación se hubiera extinguido. Entonces es un salto cualitativo tan extraordinario. Frente a aquellos bocatas repugnantes que tomamos en la Puerta del Sol, secos y tal, entonces la cultura catalana y mallorquina eran los hegemónicos y ahora, afortunadamente, ha habido grandes cocineros jóvenes que se han incorporado a la cultura del bocada con mucho merecimiento. Finalmente, Alex Mújica, de Pamplona, es el ganador gracias a este bocadillo. Bueno, estoy grabando la guarnición de lo que va a ser el bocadillo. Entonces consiste simplemente en una pincelada de un aceite de almendra, porque voy a presentar un bocadillo de una ensaladilla de centollo y anchoa. Entonces, para mí, la combinación de la almendra con los pescados azules va muy bien, por eso la pincelada esta de almendra. Y luego voy a acompañar con unos puntitos también de diferentes vinagretas. Llevo galioli, lleva vinagreta aceituna negra, aceituna verde, piquillos, ya que vengo de Navarra, y bueno, un colorido para que, además de presentación, luego también sirva como guarnición. Es decir, la persona que vaya a comer el bocadillo, si quiere, puede untar la parte superior del pan con esta mezcla que va a reforzar siempre el sabor.